El Banco Centroamericano de Integración Económica efectuó su 52 reunión ordinaria de la Asamblea de Gobernadores 2012 en la isla de Roatán, archipiélago de las Islas de la Bahía en Honduras. La actividad se prolongó durante los días 26 y 27 de abril y congregó a los líderes de la economía en Centroamérica, México, la República de China-Taiwán, Argentina, Colombia, el Reino de España, Panamá, República Dominicana y Belice, miembros del BESIE, con los principales dirigentes de la institución y los representantes del directorio, ya que esta es la reunión cumbre del BESIE que se efectúa anualmente. El presidente ejecutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica, Dr. Nick Richfield, abrió las exposiciones refiriéndose al exitoso desempeño del BESIE durante el 2011, que permitió una eficiente ejecución de la Estrategia Institucional 2010-2014, competitividad con integración y desarrollo social y su impacto en el desarrollo. Deseo brindar especial mención al compromiso de la Asamblea de Gobernadores para fortalecer la visión estratégica del BESIE y profundizar su operación hacia el desarrollo, aprobando un plan de modernización en octubre del 2011. Dicho plan permitirá a la institución incrementar su dilerazgo y relevancia en la región centroamericana, así como implementar un esquema de capitalización que sentará las bases para la incorporación de nuevos socios al capital del banco y la recepción de nuevos aportes por parte de los socios actuales. A través de la implementación del plan en este año 2012, el BESIE podrá enfrentar de mejor manera los retos y desafíos que se presentan en el mediano plazo, manteniendo niveles sostenibles de apoyo a sus beneficiarios y dando cumplimiento a nuestra visión de ser el socio estratégico para la mejora de la calidad de vida de los centroamericanos a través del desarrollo sostenible de su territorio y sus recursos. En representación de la máxima autoridad del banco, el presidente de la Asamblea de Gobernadores, Marco Antonio Gutiérrez, viceministro de Finanzas Públicas de Guatemala, se dirigió a la concurrencia. Para dar por inaugurada la 52 Asamblea Ordinaria de Gobernadores del BESIE. Los centroamericanos convencidos de los beneficios de la integración vemos a Centroamérica como una región de oportunidades, de desarrollo para todos sus habitantes, con vocación a la paz, a la libertad, a la democracia y al desarrollo inclusivo. Instituciones como el Banco de Integración Económica son un ejemplo claro de lo que los centroamericanos somos capaces de construir conjuntamente con profesionalismo, esmero y trabajo harto. En representación de la Nación Anfitriona, la designada presidencial, María Antonieta de Bográn, felicitó a los presentes y auguró toda clase de éxitos al BESIE en pos de incrementar su cooperación para el desarrollo regional. Creo que el banco ha ido evolucionando con los tiempos y ha tomado el papel que le corresponde. En este caso, yo creo que la decisión que ha tomado el banco de hacer incremento de capital supone obviamente un fortalecimiento financiero significativo y este refuerzo lo vemos como un factor importante para contribuir a las diversas acciones que impulsen metas de crecimiento y desarrollo de todos los que somos países prestatarios. Creo que el banco, dentro de los diferentes momentos, ha sabido afrontar con una agenda esperanzadora los cambios y las circunstancias y los desafíos que ha enfrentado la región. Con mucha satisfacción vemos el impulso y el crecimiento de este ente financiero que quizá, como lo decía don Jorge Bueso en su entrevista, comenzó como un banco modesto de desarrollo y que fue fundado por los cinco países del mismo centroamericano. Y creo que permanentemente el banco se ha visto como una herramienta valiosa para nuestro crecimiento. Y ello hoy, afortunadamente, se ve reflejado en que a pesar de una época de crisis vemos una institución con solidez financiera y crediticia y que vemos que ha sido calificado favorablemente por agencias especializadas en la materia. El presidente ejecutivo del BESIE, Dr. Nick Richby, entregó un reconocimiento al Gobierno de México por sus aportes al desarrollo regional, recibido por parte del secretario de Hacienda y Crédito Público de México, José Antonio Mide Curibreña. El exitoso desempeño del Banco Centroamericano de Integración Económica durante el año pasado 2011 permitió inyectar 1.630 millones de dólares en la región para promover el desarrollo económico y social. Las inversiones del BESIE, socio estratégico de Centroamérica, enfatizaron las áreas de energía y de infraestructura productiva, representando ambas conjuntamente el 71% del monto total de aprobaciones durante el 2011. Se estima que los aportes del BESIE a la región en ese periodo favorecieron indirectamente a más de 12 millones de personas, 16 municipalidades en el área de influencia de los proyectos que se pusieron en ejecución, directamente a unas 550.000 familias, aproximadamente a 7.000 MIPIMES, 2.122 estudiantes de nivel superior y 38 instituciones financieras. Según recalcó el presidente ejecutivo, Dr. Nick Richby, el BESIE, continuará impulsando la ejecución de su estrategia en Centroamérica con el fin de mejorar la calidad de vida de sus más de 50 millones de habitantes.